la marcha contra la corte suprema de justicia fracasó con este ataque perdió el país la democracia la justicia perdieron los colombianos también perdieron petro y su gobierno la marcha para presionar y someter a los magistrados también fue un fracaso porque como sabíamos la corte no se arrodilla no se da un lega no se entrega pero además salió muy poca gente la que protestó decidió sitiar a los magistrados que votaban para elegir fiscal general por lo menos cinco horas duró la crisis y el presidente nunca condenó el ataque contra el alto tribunal sólo lo justificó la elección del fiscal que vería al igual que toda la justicia la parado el presidente que perteneció al m-19 el mismo grupo terrorista que se tomó al palacio de justicia terminó justificando y provocando otro ataque contra los magistrados por fortuna esta vez están vivos fuerte mensaje vicky ávila en la red social